Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la Fórmula 1 anuncia la renovación del Gran Premio de Japón en el circuito Suzuka luego de los rumores acerca de un Gran Premio Urbano en Osaka y bueno, como sabemos este icónico circuito japonés se mantendrá en el calendario de la categoría reina del automovilismo internacional pese a la posible competencia interna por el Gran Premio Japón con la ciudad Osaka y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 ya anunció la extensión del acuerdo con el Gran Premio de Japón en el trazado Suzuka que se va a mantener en el calendario durante al menos 5 temporadas más lo que alarga la relación actual hasta al menos la temporada 1029 y bueno, el icónico trazado con forma de 8 que albergó por primera vez una competencia de Fórmula 1 en 1963 continuará siendo parte del calendario de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno, una de las noticias que sin duda van a celebrar los fanáticos más puristas también muchos pilotos como el neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen o el piloto asturiano Fernando Alonso bicampeo mundial y bueno, que ya en otras ocasiones mostraron su predilección por la pista y el evento en Japón y bueno, más si cabe si se toma en consideración que hasta hace algunas semanas Suzaka parecía postularse, quiero decir, como una fuerte candidata para hacerse con el Gran Premio Japón que finalmente permanecerá en el circuito Suzuka por al menos 5 temporadas más y bueno, una renovación pero con cambios principalmente de la mano de un traslado en el calendario que se hará efectivo a partir de esta misma temporada 1024 que está a punto de comenzar y bueno, una medida sobre la que ya se especulaba y que finalmente hará que el Gran Premio Japón pase a celebrarse en el siguiente mes de abril en lugar de a principios de octubre como venía siendo la tradición o en el mes de septiembre de la temporada anterior y bueno, una reorganización en el calendario destinada a hacer movimientos geográficos más responsables de parte de la organización de la máxima categoría del automovilismo internacional así como evitar la lluviosa época del año que en diversas ocasiones afectó a la realización del Gran Premio en su anterior franja y bueno, la última vez que esto sucedió fue la temporada 1022 cuando el Gran Premio de Japón fue escenario en el que Max Verstappen fue proclamado como campeón mundial aunque no sin polémica y comprensión luego de una competencia solo 28 vueltas de la que se repartieron los puntos y bueno, eso sí, para el leal fanatismo japonés debió compensar por el éxito de un piloto del equipo Red Bull Racing con Honda y por el duelo final entre Fernando Alonso y Sebastián Betel hasta la línea de meta y bueno Suzuka es un circuito especial y parte del tejido del deporte por lo que estoy encantado de que la F1 continúe compitiendo allí al menos hasta 2029 mientras nos preparamos para regresar a Japón antes de lo habitual esta temporada me gustaría expresar mi gran gratitud al promotor y al equipo de Honda Mobility Land para apoyar nuestro esfuerzo hacia una mayor racionalización del calendario mientras buscamos hacer el deporte más sostenible nuestro fanático en Japón abraza la F1 con una pasión única y esperamos trabajar con el promotor para brindarles a los fanáticos la experiencia que merece en los años venideros bueno, eso valoraba por su lado el presidente de la F1 el italiano Stefano Domenicali por la renovación de Suzuka en el calendario de la F1 y bueno me complace que podamos seguir albergando el gran premio de Japón de F1 en el circuito Suzuka a partir de 2025 me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento al señor Stefano Domenicali y a otros miembros relacionados de la F1 eso establecía por su lado Suyoshi Saito quien es el presidente y director representante de Honda Mobility Land Corporation y bueno nuestro objetivo es crear un futuro sostenible y actualmente nos estamos preparando para dar la bienvenida a muchos aficionados al gran premio Japón de F1 2024 en abril la primera vez que el evento se celebrará en la temporada primavera continuaremos trabajando juntos con las comunidades locales y agencias gubernamentales incluida la prefectura de Mie y la ciudad de Suzuka para que Suzuka pueda seguir siendo amada por los fanáticos de todo el mundo y contribuir a la prosperidad de la cultura del deporte motor y el desarrollo industrial eso completaba desde el sector nipón el mismísimo Saito y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao